Tras la juramentación y designación de 107 nuevos directores distritales, la Directiva Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP acusó a Andrés Navarro, Ministro de Educación, de violar el convenio de dejar en manos de la justicia la designación sobre los directores regionales y distritales educativos. Sobre este particular, el presidente de la ADP, Williams Hernández, consideró el gremio ha sido débil ante el ministro. El Magisterio de San Francisco de Macorí y el Comité Municipal sí quiere dejar establecido lo siguiente, que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP ha sido muy blandengo, ha sido muy timorato, ha recibido muchos golpes, lo ha aceptado y no ha hecho nada en absoluto como responderle al terremoto de Navarro, que como tal está haciendo y deshaciendo en el sistema educativo. Y nunca antes habíamos visto la situación de intranquilidad, de estrés y desasosiego que existe entre los maestros y la maestra de este país. Hernández además no descartó que producto de la violación del acuerdo se escenifiquen paralizaciones de docencia en lo adelante. Decamos que no nos oponemos a las personas que fueron designadas, no jamás, son profesionales de la educación, son compañeros nuestros, y lo que creemos improcedente es la forma en que el ministro ha estado haciendo, con la prepotencia en que se está asumiendo esta situación. Eso es lo que uno considera, la ADP seguro que va a tener en la próxima semana, luego de Semana Santa, un pleno nacional de dirigentes de los comités municipales, los 157 presidentes nos juntaremos nuevamente y se va a decidir el plan de acción ante esta nueva realidad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.